Música Garre su pareja, una esencia poblana compa Y no somos el famoso Música Mira nomas que chulada Estos son los 14 años Música Huesos 14 años de música, Veno Dios se bendiga, carnal Tony Martínez Gracias, Rey Un año Con la cámara chambera En la urbe de hierro ¡Fueltale, papi! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Arroz Desde Atusco de los OVNI Puebla Música 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 Lo que le gusta a mi hermosa Isabel Música Música Toda la gente de Puebla, capitán Música Ingetaricia Éxtasis Ese tema fue en la plataforma Con Tony Martínez La cámara chambera Ahora te la presentamos En la versión original Éxtasis Música Para el chulo de los huesos Para el chulo de los huesos Es de los huesos, compa Que has de conocer ese tema, papi Toda la gente de Puebla, capitán Huesos Éxtasis Música La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Para que te limpies las chinguiñas Éxtasis Música Música Mi carnal Fer La gente de Chicago y Minos Chalanillo Música El sonido caricia Éxtasis Allá nos vemos, papi Música Sueltan los zambores Música Sueltan los zambores Música Rompen los zambores Música Esta es La combinación Perfecta Música Sandy Bus Pequeño Puerto Rico Elder Red Desde Atlixco de los OVNI Puebla Porque así se rompen las fronteras Con la buena música Impresionante Impresionante Música Por favor Música Otro gachito se echaba a láser Tambores Música Impresionante Música Nancy Lugo Música 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 Para el famoso Dani Mi carnal Lucio Chuta tema carnal Osvaldo Osvaldo Para los huesos Toda la gente de Pueblita la Bella Puebla Capitán ¿A quién te recuerda Rey? Al Samurai Adri Adri García Desde Atlixco de los OVNI Puebla La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Desde Atlixco de los OVNI Puebla Éxtasis Éxtasis Música El caballo La cámara chamera Música Agarre su pareja no la suelte Este tema se lo voy a dedicar muy en especial a mi sobrino Tony Martínez Desde Atlixco de los OVNI Puebla Puebla Pero que empiece más bien Desde Atlixco de los OVNI Puebla La gente de Puebla La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un juego sin aziz Unas vírgenes Pero vírgenes del sol Éxtasis Sabor Esta es la combinación perfecta Disco se hicieron La ruta del sabor Hay que vernos compa Allá nos vemos en la inauguración Mira nomás que bonito se ve Escúchala Sabor Éxtasis Para mi canal Osvaldo Mira nomás que esencia La música Éxtasis ¡Guitarrita! ¡Diñe el pelo! Éxtasis DJ Díaz Chúntate la compa Esto se baila chulo Con elegancia Ésta es La combinación perfecta Ésta es La combinación perfecta Para mi canal Juanito de Zapalapa Para Magdalena Pintle Atlixco Puebla Desde Atlixco de los OVNIs Puebla La familia Pintle Héctor Meche Desde Atlixco de los OVNIs Puebla El saludo para Lolis Librado Namis Nos acompañan la gente de Ciudad Nesa Namis Horacio Éxtasis Cumbia Cumbia Sabor Éxtasis Éxtasis Magníficos de la cumbia Éxtasis Cumbia Cumbia Presión Cumbia La reina sonridera Pau Flores Desde Atlixco de los OVNIs Puebla Bienvenidos al espectáculo Atlixco de los OVNIs Desde Atlixco de los OVNIs Puebla Ya llegó mi canal Oscar El sonido cibernético Para mi compadre Luis Fer Todos los calicidestres El poderoso El sonido cali Atlixco de los OVNIs Rico Éxtasis Adolesa con las jóvenes Hizo el caballo La virgen La virgen 司 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma